Bueno, una de las preguntas que me habían mandado era ¿Cómo sé cuándo pasar una imagen a blanco y negro? ¿Qué imágenes son las que uno tiene que pasar a blanco y negro? Y realmente no hay una regla establecida que te vaya a decir Esta imagen la pasas a blanco y negro, esta la trabajas en color Más bien es como que, pues es gusto propio Es como estás viendo una imagen Si el look crees que le va a favorecer en blanco y negro y demás Pero no hay realmente una manera de decir Esta tiene que estar en blanco y negro Pero sí tiene algunas peculiaridades este estilo Y bueno, una es que cuando tú pasas una imagen a blanco y negro Automáticamente la gente creo que va a pensar que ya es una foto artística Y que además eres alguien que sabe lo que está haciendo Entonces, bueno, está chido eso Si quieres apantallar así como que de rápido Pues agarra una imagen cualquiera, pasala a blanco y negro Y van a pensar que es mágica, no sé Y bueno, fuera de eso, yo creo que cuando tú pasas a blanco y negro Lo que estás haciendo es que como estás quitando toda la información de color Le estás dando ya un aspecto diferente a la imagen Simplemente porque nosotros estamos acostumbrados de entrada a ver el mundo en colores Nadie lo ve en blanco y negro A no ser que seas un perro o algo así Pero normalmente lo vamos a estar viendo en colores De manera que ya verlo en blanco y negro Ya de ahí es como que un poco diferente Pero la otra es que el color puede ser un elemento distractivo O puede ser un elemento que sea protagonista de la imagen Puede tener muchísimo peso el color Entonces a la hora de que tú lo estás quitando Le quitas toda esa información extra Y simplemente te quedas con la imagen como tal No vas a poderte distraer absolutamente de nada Y solo vas a estar viendo ya la imagen en término de formas Y del contenido como tal De alguna manera creo que sería como que la forma más pura de ver un concepto Porque no tienes ninguna distracción A menos claro que el punto principal de tu imagen vaya a ser el color Entonces sería ridículo estar trabajando en blanco y negro Y esto también te puede ayudar Porque muchas veces a lo mejor y tú tienes una imagen muy bonita Y puedes conseguir una expresión padrísima Pero por azares del destino te tocó que tu fondo está muy colorido Muy estrambótico o muy psicodélico o algo Y sientes que no le está acompañando esos colores a tu imagen Entonces te puedes salir de un apuro pasando a blanco y negro Y hacer que las personas ya se concentren únicamente en la expresión que capturaste Y en la foto que tienes Yo creo que más bien te sirve para eso El blanco y negro se me hace como una manera de hacer la imagen todavía más sencilla Quitándole cualquier tipo de distracción de color que puedas tener Y obligando a que la persona únicamente va a ver el concepto y la forma de lo que estuviste fotografiando Y también es un buen ejercicio estar trabajando en blanco y negro por eso Porque no vas a poderle estar metiendo cosas que puedan distraer Pero que puedan hacer que den el gatazo O sea, a lo mejor y tomas una imagen que está más bien chafita o algo por el estilo Pero otra vez los colores están muy vivos Están aquí muy interesantes, muy loquísimos Y a lo mejor y llega alguien y pues no ve que está chafa Porque está como que entumecida por tantos colores Y te va a decir Oh, qué bonita imagen, mira nada más qué colores Pero en realidad no tenía nada de interesante Y solo como que vio el gatazo Entonces Te puede servir muy bien para eso Para estar practicando Para tener que concentrarte en qué es lo que estás fotografiando Y demás Y de todas maneras, bueno, a mí se me hace también que El blanco y negro como que tiene un toque especial Creo que principalmente porque va a ser las cosas De alguna manera atemporales Entonces A lo mejor y si tú estabas tomando la foto En algún lugar en el que hay colores de moda Cuando tú las veas en 3 años, en 5 años, en 10 años Vas a decir No manches, te acuerdas cuando usaban esos colores y demás Y va a tener un sentido diferente la imagen A que si está en blanco y negro Pues no vas a tener todas esas pistas Entonces creo que se vuelve un poquito más atemporal Pero bueno, te digo Al final depende de cada uno Muchas veces hay imágenes que yo las veo Y digo Uy no, esta debería de estar en blanco y negro ¿Sabes? Creo que con esto podría ganar más la imagen Podría ser más impactante y más bonita Y entonces la paso a blanco y negro Pero no hay realmente una regla Todo es cuestión de gusto Sobre todo con esta de la fotografía Cada uno trabaja de la manera en que se acomoda No de la manera en que te dicen No de la manera en que se acomoda